Música Mi señora ¿Usted tiene algo aquí en el brazo? ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Es para alejar los malos ¿En serio? En realidad, sí Eso es lo que le dijeron ¿En serio? Sí ¿Cuáles malos espíritus? Los malos Los malos son malos espíritus Los malos que tienen malos espíritus ¿Quién te lo dio? Mi señora ¿Tu hermana es un chamán? No ¿Entonces cómo va a funcionar? ¿Ves? Miren, esperen Ponte de lado Para que algo te ayude Y realmente te ayude energéticamente Tiene que venir De una energía muy elevada Muy pura y muy buena Puede ser una iglesia Un chamán Señora, si van a hablar Se retiran, por favor Te quiero explicarles Cómo esto funciona Ella se acaba de atar Un hilo rojo Que le dio la hermana Y dice que esto va a mantener Alejados los malos espíritus Las malas personas Se lo dio la hermana ¿Quién se lo dio A tu hermana? No ¿Ella lo hizo? No sé ¿Quién lo hizo? Son cosas que compramos afuera No es Son cosas que comprimimos Si esto viniera De una persona con poder Puede ser que funcione Estoy explicando Tu hermana lo compró Es como una cruz Tú tienes una cruz Vas a algún sitio Viene un espíritu negativo Cuando se acerca Ve la cruz Y puede no acercarse a ti Por la cruz La cruz puede protegerte Es como muestran En las películas El diablo se acerca Y el cura le muestra La cruz Y el diablo dice Se asusta y se va ¿Sí o no? Ah, ah, ah No, no Esto no me gusta Y el cura le muestra la cruz Y luego le pone El agua bendita ¿Sí o no? Esto aleja A las entidades oscuras Y a las malas energías Pero eso es una película, chicos No funciona realmente así ¿Sí o no? No, no funciona Es una película Otra cosa Ahora, vas por ahí andando Y hay un hombre Vamos a suponer Que es un mafioso Quiere robarte la cartera La bolsa ¿Cómo te proteges tú De un ladrón que te quiere? ¿Con este hilo rojo? ¿O con un cuchillo? ¿O con un revólver? ¿O con una machine gun? ¿O con una vetralleta? ¿Con el hilo rojo? Muy bien Ella se mantiene firme Pero es un ladrón Pero es un ladrón Tiene un cuchillo Tiene armas Viene a robarte Viene a lastimarte ¿Tú qué vas a hacer? Tú tienes que sacar tu arma Y para que él se vaya corriendo de miedo Porque ahí la cruz no funciona Te garanto ¿El hilo rojo? Menos Tiene que ser práctico Tiene que entender cómo funciona Entonces ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la angustia? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, yo te digo Temido Y no hay ni miedo Ni angustia Ni ansiedad No hay nada de eso en ti Nada de eso Vértigo Vértigo es el ácido En el estómago ¿Tienes vértigo en este instante? ¿En este instante estás mareada? En este instante estás mareada Pero cállate la boca En este instante no estás caminando En este momento Cuando camino Estoy parada Me da mucha vuelta abajo ¿Qué dices? Yo le pongo ¿Se siente ahora? Y ella dice Cuando caminando Ella habla de otro momento Ella no dice lo que se siente ahora Ok, camina por aquí un poquito A ver Camina y vuelve ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy sentada Ah, ok, ven Si camina se siente mareada Vamos a ver entonces Veamos Veamos aquí Estómago Estómago Ácido Todo el resto está bien El estómago está ácido Todos agarren su varita Por favor ¿Cómo te llamas? Carmen Carmen Todos tomen su varita Carmen Tú también Y di Varita de sanación Sé lo fuerte que sea necesario Para sanar el estómago de Carmen Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Paro 1, 2, 3, 4, 5 Giro 1, 2, 3, 4, 5 Paro 1, 2, 3, 4, 5 Giro 1, 2, 3, 4, 5 Paro 1, 2, 3, 4, 5 Giro 1, 2, 3, 4, 5, paro 1, 2, 3, 4, 5, giro 1, 2, 3, 4, 5, paro 1, 2, 3, 4, 5, giro 1, 2, 3, 4, 5, paro ahora inhala con la nariz exhala por la nariz camina un poco Carmen para ver cómo te sientes cómo estás a bit less, but I feel nervous ah, ok, inhala y exhala siempre por la nariz boca cerrada, despacito, no hagas esfuerzo respira, suave y hasta la panza suave todos tus chakras están bien ahora estoy sanándole el chakra corona ahora camina Carmen por favor camina un poco ¿qué sientes Carmen? I feel fine, I feel easy I don't feel anxiety anymore no tienes ansiedad Carmen no tienes todos ponen palabras y luego te etiquetas tengo ansiedad, tengo miedo no primero ve a casa y controla lo que comes no comas cosas ácidas mucho maíz todo entiendan el maíz no es malo lo que pasa es que ahora está genéticamente modificado y eso nos hace mal no es bueno eviten todos los GMO lo genéticamente modificado todo el maíz es el estómago la raíz es el estómago y el estómago está mal por lo que comemos ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? get the phone walk, walk camina por ella see now she's walking that's how she walked like a robot you know she couldn't walk hey where are you going? come come you think I'm going to let you go? how are you feeling now? good how are you feeling now? bien bien good muy bien that's how she couldn't walk you know she was like a robot and you're perfectly fine now isn't it madam? so heal your stomach sometimes your food can cause all of these problems my friend please understand this you see what does your meat what does your cow and all eat what do they eat? ¿qué come la vaca? ¿qué come los animales? pasto ¿hoy comen pasto? ¿comen pasto verde hoy en día los animales, las vacas? no comen todas las cosas químicas que les dan preparadas entonces cuando tú comes su carne tú estás comiendo todos los químicos ¿cómo? ¿qué? y los pollos en tu país ¿cómo son aquí? ¿sabes? no sir they are full of hormones and antibiotics I'm asking you how many days is a chicken? ah el señor se iba a preguntar ¿cuántos días demora from the egg break? desde que nace un pollo hasta que te lo comes ¿cuántos días? 28 days ¿huh? 28 days that's too much eso es mucho en malasia es 38 days acá 28 acá 28 aquí engordados con hormonas yes sir they are fed with hormones and things to pump them up por favor no coman pollo de esa forma solo tienen que comer cuando sean naturales y creo que las vacas tampoco pueden comer carne de res porque las vacas tampoco comen pastos naturales comen cosas no comas nada de eso mejor comer un poco de pescado si quieres proteína incluso los huevos los huevos también son ¿ahora te sientes bien Carmen? bueno bebe agua y cierra la boca respira por la nariz respira por la nariz está muy seco vuestro país aquí México está muy seco yo también tengo los labios secos y va también ¿pero después de ver la salida y de las pastillas que yo sí te atras? ¿sí, debería seguir tomando las medicinas las medicinas que mi psiquiatrist me daba? ¿estás bien ahora? ¿estás bien para la presión? estoy alta y señor también tomo medicinas por la presión de la sangre eso sí eso tienes que tomar pero tienes que sanarte y tienes que cambiar la comida entonces ahí ya no vas a tener tienes que sanar tu hígado todos los días no ahora todos los días y eso quítate eso no te protege de nada mejor tiene un perro él te va a proteger mejor yo tengo dos sí pero no te protegen sí ellos amaban a todos ellos amaban a todos muy bien ok bye gracias adiós gracias 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 por ver el video.